Muy buenas tardes señores usuarios, en esta ocasión te estamos promocionando el disco de los destrampados y los kings del huepa con su rola y su éxito, huepirisqui Levanta tus manos y haciéndole huepirisqui Huepi huepirisqui, huepi huepirisqui Cumbia Huepi huepirisqui, huepi huepirisqui Levanta tus manos y haciéndole huepirisqui Huepi huepirisqui, huepi huepirisqui Baila cumbia huepa y haciéndole huepirisqui Huepi huepirisqui, huepi huepirisqui Levanta tus manos y haciéndole huepirisqui Huepi huepirisqui, huepi huepirisqui Baila cumbia huepa y haciéndole huepirisqui Los reyes del movimiento Y los destrampados Con sabor La cumbia me llega pues está bien sabrosa Este es otro ritmo, este es otra cosa Cumbia pegajosa, cumbia bien escandalosa Así que yo te tiro la pregunta cizañosa Quiero bailar, quiero bailar, quiero bailar, quiero bailar Quiero bailar el huepirisqui y no para de girar Quiero bailar, quiero bailar, quiero bailar, quiero bailar Hable y sienta tus manitas, esto es bueno pa' gozar Bueno pa' gozar Los destrampados Huepa Huepa Súbale, 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 ya nos vamos a bailar Escucha, 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 escucha Este ritmo ya llegó, este ritmo se prendió Este ritmo se usa po' 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 pa' popular Epapu Po' 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 Pa' popular Yo' todoraction con los destrampados va a bailar Quiero bailar, quiero bailar, quiero bailar, quiero Quiero bailar el huepirisqui y no para de girar Quiero bailar, quiero bailar, quiero bailar, quiero bailar Abrémeda tus manitas, esto es bueno pa' gozar Huepirisqui pa' gozar Huepirisqui pa' gozar Huepirisqui pa' bailar H吧 Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau.